Dice que no, el host no quiere verme, ¿no? Nada más digo, en algún momento, yo creo que vale la pena no tener todos los videos prendidos porque así es más estable la conexión, pero igual cuando me toque hablar, ¿no? Hola, hola. A ver. Hola. ¿Por qué se está raro? Si le pongo start video, me dice. ¿Por qué se está raro? ¿Usted sabe cómo configurar eso rapidísimo? Pues yo estoy tratando de ver por qué no la dejan, pero como ya no soy hospedador, déjame. A ver, traigo hospedador otra vez rápido. A mí tampoco me deja poner el video. Hola, Manolo. Hola, sí. Aquí no nos quieren ver, oye, ¿no? Sí, ¿verdad? No, la verdad no. Así son, ¿eh? Yo ya me acostumbré. Listo. Con la pura voz, es más que suficiente, queridos. Más que nada, ¿verdad, Luzma? Sí, la verdad. Bueno, señores, ya tenemos mucha gente por acá, entonces, este, muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Les pediría, por favor, en el chat del seminario, del webinar, si las personas podrían, por favor, por ahí, decirnos de dónde nos acompañan. Les agradeceré mucho. Iniciamos unos tres minutitos. Si nos ponen las instituciones de donde nos acompañan y exactamente el Estado, se los agradeceremos mucho. Gracias. 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 Muchacho, karma. I'm on it. ¿Pueden intentarlo ahora, por favor? Claro. No. No se puede, sí, menos. ¿No se puede todavía? Sí, no, no se puede. Debería, ¿eh? Aquí dice que sí tienen permiso. Qué raro. A lo mejor cuando programaron la sesión, hay una instrucción que dice, si vas a permitir que los participantes tengan audio, ahí fue, ¿no? Sí, pero sí tienen... Si no, lo que hago es, les voy pasando a cada uno cuando vayan hablando, y pueden ahí habilitar, o sea, como anfitriones, y pueden ir ahí habilitando su video. Perfecto, esa es una buena idea, ¿no? No debería de tener ningún problema. Entonces, para todos los participantes, las personas que ya se encuentran aquí con nosotros, les recordamos, este, por favor, en el chat del web, del webinar, poner ahí de dónde nos, de qué nos acompañan, y también mencionarles que tienen ahí una opción al lado del chat que dice preguntas y respuestas. Ahí en preguntas y respuestas, ustedes podrán poner cualquier pregunta o comentario que vaya surgiendo acerca de, de el webinar del día de hoy. ¿Lo pueden volver a intentar, por favor? Ya. Sí, se tenía que salvar la indicación. Ahí te va, de regreso. Perfecto. Ya están, ¿no? Perfecto. Good. Pues muchísimas gracias, doctora Chau. Es un placer, como siempre. Aquí. Disfrútenme. Iniciamos, vale. Pues bueno, rapidísimo, comparto, comparto pantalla. Pues darles la bienvenida a todos, nuevamente, a este webinar, que junto con el webinar del día de hoy y el día de mañana, son los dos webinars que cierran este primer ciclo de conferencias en línea que hemos estado realizando entre el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Pues estos webinars obedecen justo a esta idea de la educación ante la contingencia. Nos han acompañado personalidades pues de todo tipo, ¿no? Hemos tenido, si ustedes recordarán a los presentes, hemos tenido la participación de personas unas como Carlos Magro, la doctora Frida Díaz Barriga, el doctor John Pelletieri, ¿no? Y a partir de estas intervenciones hemos tenido la posibilidad de ir discutiendo acerca de, justo la educación, en este panorama de la contingencia. Y pues bueno, comentarles que, dos cosas, estos webinars, los vamos a reiniciar en agosto, de manera igual quincenal o mensual, dependerá ahí de lo que los calendarios nos permitan. Y vamos a continuar justo con este ejercicio que ha sido muy provechoso, ha sido bastante interesante. Les agradecemos a todos siempre su participación en los mismos webinars. Y pues en ese sentido vamos a continuar nosotros con este esfuerzo, esta tarea. Sin embargo, para darle las gracias por este periodo de trabajo y también para hacer un primer cierre de los webinars y pues dar paso a las merecidas vacaciones, en algunos casos, ¿no? Otros, como un servidor que nos va a tocar ahí seguirle chambeando, pero a final de cuentas agradecer nuevamente la participación. Pues cerramos entonces con este doble webinar que va a tener el día de hoy enmarcado por este título paraguas de ¿Qué nos depara el futuro? La educación en la nueva normalidad. Que se va a dividir justo en dos momentos. Uno primero, que será el día de hoy, donde tenemos la participación de tres académicos, dos del Departamento de Educación y uno del INIDE, del Instituto de Investigación que tenemos en la Universidad Iberoamericana. Nos acompañan entonces en este primer panel cuyo título es Inclusión, ver hechas educativas y retos a la educación a distancia. Ya los presentaré en un segundo. Y finalmente, el día de mañana tendremos un segundo webinar con el título Una nueva aula para una nueva normalidad. De tal suerte que el día de hoy justo la finalidad es ir discutiendo acerca de estos temas, pues sobre todo de lo que hemos visto que ha sucedido sí en el aula, pero también a nivel sistema educativo y política pública acerca de la educación durante la contingencia. Y pues, antes de iniciar y dar paso a la presentación de cada uno de los académicos, me permito rapidísimo también invitarlos a este ejercicio que estamos realizando varias instituciones, tanto para educación básica como para educación superior, que es un grupo de investigación sobre pedagogía, afectos y tecnología que obtiene contingencia. Somos seis instituciones que estamos trabajando en este proyecto de investigación y que lo que busca es hacer un diagnóstico para educación básica y superior en estas tres dimensiones, pedagógica, afectos y tecnología. Como beneficio de esta, a los participantes se les entrega un diagnóstico tanto personal como institucional. Entonces, no es nada más una investigación como las que solemos participar a veces donde contestamos el survey y ahí se queda y después podemos ver la publicación, sino que aquí justo lo que se busca es también tener una retro instantánea de lo que vayamos vaciando en estos cuestionarios. Pues nada, nuevamente agradecerles aquí la presencia. Les recuerdo que tienen ahí la parte de preguntas donde ahí van a poder ustedes ir vaciando las preguntas que tengan y al final podremos hacer algunas intervenciones. Pues el día de hoy, como les decía, nos acompañan tres académicos de la Universidad de Bielamericana y les agradezco muchísimo la presencia. La doctora Arcelia Martínez Bordón, la doctora Luz María Moreno y el doctor Manuel López que van a estar trabajando justo en esta gran temática de la inclusión, brechas educativas y retos de la educación a distancia. El formato de la intervención del webinar del día de hoy justo va a ser que cada uno va a tener de 15 a 20 minutos para platicarnos desde su área de expertise y posterior a eso haremos una segunda ronda que a partir de algunas de las preguntas que pongan en el chat buscaremos otra vez la intervención de cada uno de ustedes y finalmente haremos una tercera ronda donde nuevamente a través de preguntas ahí vamos a ver si alguien de nuestra audiencia que tenga micrófono se anima a participar y igual de viva voz podrá hacer la intervención. Entonces si les parece me voy a ir como estaba en el póster entonces vamos a iniciar primero con una primera intervención de la doctora Arcelia Martínez seguida de la doctora Luz María Morena y finalmente el doctor López vamos a estar realizando esta breve intervención ¿vale? Entonces pues muchísimas gracias a todos y Arcelia bienvenida. Muchas gracias querido Luis gracias Ime Luz María Manolo y gracias por acompañarnos a todos en este seminario organizado por la IBER o por el Departamento de Educación voy a poner mi cronómetro para que no me pase de hablar de habladora ¿no? Bueno pues yo quisiera compartirles algunas reflexiones ¿no? Primero de pronto nos invitan a estos seminarios con nuestra voz de especialistas o de expertos ¿no? Pero la verdad es que yo voy a construir un poco los argumentos que traigo hoy para compartirles o los he construido a partir de las entrevistas con varios actores del sistema particularmente con docentes de distintos estados en grupos focales que hemos realizado y en entrevistas individuales pues en los últimos dos meses un equipo de trabajo conformado por Patti Gannem por Georgina Hermida Montoya y por mí ¿no? En el marco también del trabajo que hacemos desde la red de Mujeres Unidas por la Educación y del trabajo que encabezo en el faro educativo del INIDE y bueno aquí no vengo no vengo tanto a generar respuestas o hablar o poner una bola para hablar del futuro sino creo que voy a generar más preguntas ¿no? Y en eso es lo primero que les quería decir también que hago un recuento desde lo que se ha hecho desde que comenzó la pandemia ¿no? en el tema de aprender a distancia desde la voz decía de los docentes de la lectura de muchos textos de estar leyendo la prensa diario de las declaraciones de autoridades ¿no? Pero siempre hay distintas formas de contar las historias ¿no? Seguramente aquí me va a faltar mucho la voz de las familias ¿no? Y en concreto de las mujeres recién hace un par de semanas tuve una participación en un congreso que hablaba desde la agenda de género post-COVID ¿no? Y ahí me caía en cuenta muchas de las cosas que yo he sentido como mamá y como académica que siento que a las mujeres se nos ha cargado mucho más todo este trabajo a distancia como padres de familia y en este caso como docentes también eso es para hombres y mujeres pero si además somos mamás de niños pequeños etcétera se complica aún más como el llevar esta educación a distancia por un tema de roles tradicionales de género ¿no? y que rebasa incluso la asignación de roles se va a lo económico las mujeres que pierden el empleo las que tienen más posibilidades de perder el empleo somos las mujeres ¿no? porque trabajamos bueno no es mi caso pero muchas en el sector informal de la economía entonces digamos que hay muchas formas de contar esta historia ¿no? bueno entonces comenzaré diciendo que desde mediados de marzo bueno más del 95% de los estudiantes de América Latina está fuera de las aulas ahorita estamos en un periodo de receso ¿no? pero la pandemia amenaza bueno evidentemente los derechos de los niños las niñas los adolescentes y los jóvenes a la educación ¿no? ¿por qué? bueno porque agrava las derechas de desigualdad educativa y amenaza con incrementar el número de estudiantes fuera del sistema ¿no? y esto bueno tampoco debe sorprendernos ¿no? en el caso de México 57% de los hogares no cuentan con una computadora ¿no? es una educación pensada a distancia tiene que partir de ver con qué insumos estamos trabajando ¿no? 43.6% de los hogares no tienen acceso a internet y aunque 92% de los hogares sí tienen acceso a televisión solo 45.9% tienen acceso a televisión de paga ustedes recordarán que la programación de Aprende en Casa pensada por este gobierno ¿no? no siempre fue de acceso libre o sea no era tan fácil verla ni siquiera en televisión ¿no? bueno esto con estos datos con información de INEGI ¿no? del portal de tecnologías de información y de la encuesta nacional sobre disponibilidad de uso de tecnologías bueno ¿qué pasa entonces? pues se ha impactado se han impactado los procesos de aprendizaje y entre mayores el tiempo fuera de la escuela ahorita estamos en receso insisto pero vamos a ver si podemos volver ¿no? se incrementa el riesgo de que algunos niños y estudiantes jóvenes adolescentes los más vulnerables nunca regresen ¿no? esa es otra realidad entonces la pregunta no es sólo cuándo estamos listos para volver a la escuela sino qué significa volver ¿no? volver es continuar de pronto hablamos de regreso a clases pero bueno pensamos como en lo presencial en nuestra normalidad anterior ¿no? entonces volver es continuar o volver es regresar a lo presencial ¿qué significa volver? estamos pensando pues en la educación presencial a distancia en un formato híbrido ¿quién puede volver a distancia? les decía que les traigo más preguntas que respuestas ¿quién puede volver a distancia? ¿quién necesita volver en lo presencial? ¿y quién puede volver desde lo híbrido? ¿no? entonces decía en México dada la enorme desigualdad educativa que caracteriza el sistema y que la pandemia revela de forma más cruda todavía pues los maestros ahorita hablemos de los maestros ¿no? los maestros y las maestras han tenido que adoptar modalidades de enseñanza en circunstancias pues también extremas además de que los docentes se habla mucho de los contagios y de los niños y las familias pero por los docentes también sufren el riesgo de contagiarse ¿no? están dependiendo también su grupo de edad sus riesgos y demás ¿no? entonces están expuestos y no siempre cuentan con los apoyos que necesitan sin duda la continuidad educativa no necesariamente el regreso a la escuela en lo presencial debería ser una prioridad de los gobiernos ¿no? y lo está haciendo otra pregunta ¿no? ¿qué retos enfrentamos? podemos dividirlos en retos sanitarios en retos económicos en retos pedagógicos ¿no? en retos educativos si lo ampliamos a lo pedagógico y por supuesto en retos sociales ¿no? cada uno se van engarzando no son ajenos unos a otros ¿no? entonces pensar en la continuidad educativa ya no pensemos en el regreso presencial sino en la continuidad implica mirar al menos cuatro cosas ¿no? ¿qué se hizo primero? en primer lugar ¿qué se hizo en esta contingencia en los meses que pasaron ¿no? porque a partir de eso pues podemos planear mejor los mínimos que se necesitan para que en un eventual regreso a clases presencial sea seguro ¿no? pensar también y ojo ¿no? que es muy posible que ese regreso a clases no pueda hacerse de forma presencial o no del todo lo que implica también en pensar en nuevas pedagogías en más inversión más capacitación en tecnologías acondicionamiento de aulas reducción de los tamaños de los grupos en las escuelas en las escuelas no en la virtualidad ¿no? no solo temporal y esto no solo es temporal porque parece que la pandemia no va a disolverse en el corto plazo ¿no? estamos pensando que vamos a tener que trabajar así los próximos meses incluso el próximo año en algunas universidades de Inglaterra por ejemplo en Cambridge ¿no? donde estudió nuestra doctora Luz María ¿no? hay hay este ya se tomaron las medidas para que no regresar a lo presencial hasta que se acabe el ciclo 2021 bueno hasta el 2021 ¿no? entonces claro estamos hablando de otras condiciones estamos hablando de nivel universitario pero se está pensando en eso en algunos lugares incluso hace unos días uno un ayuntamiento una alcaldía un ayuntamiento en el estado de parece que Coahuila fue Coahuila ¿no? señaló que ellos no volverían hasta enero ¿no? para nada en lo presencial sino hasta enero entonces bueno estamos pensando que a lo mejor no es posible regresar a clases y el último punto sería pensar en qué diagnóstico vamos a hacer para valorar los aprendizajes perdidos y para la eventual nivelación de los alumnos voy a desarrollar rápido estos cuatro puntos porque ya llevo ocho minutos ¿no? del primer punto sobre qué se hizo en la contingencia y la respuesta a la autoridad educativa para apoyar el aprendizaje a distancia muchos maestros de los que entrevistamos señalan que la estrategia fue definitivamente excluyente y se planteó para los niños y niñas más privilegiados decía alguna maestra debíamos haber empezado por mapear las necesidades educativas de los distintos grupos de población y entonces priorizar a los grupos en riesgo es decir necesitábamos estrategias diferenciadas y sobre todo darle confianza a las escuelas y a los maestros para que se organizaran de acuerdo a sus propias realidades y recursos disponibles es bueno pues sí la pandemia nos agarró a todos literalmente a todo el mundo desprevenidos ¿no? pero en nuestro caso ¿no? con un sistema en el caso mexicano con un sistema que ya enfrentaba enormes retos en materia de desigualdad educativa pues evidentemente esto lo hace lo agrava ¿no? desafortunadamente la estrategia aprender en casa no toma en cuenta entonces esta diversidad de contextos económicos sociales número de hijos situación de las familias si son monoparentales o no de los estudiantes no la edad ¿no? no fue posible para una eso salió en diferentes entrevistas hay alguna encuesta del gobierno que dice que entre 8 y 9 de cada 10 niños lograron acceder a los contenidos de Aprende en Casa yo tengo otros datos evidentemente son estudios Quali con entrevistas pero toda la información que he recogido mi sensación es que no es necesariamente así como lo señala el gobierno entonces para la mayoría de las personas que me tocó entrevistar decían no es que una parte importante de la población no de los estudiantes no pudieron conectarse ni por internet ni por televisión ¿no? incluso algunos maestros señalaron que las guías cuadernillos elaboradas por el gobierno para aquellas comunidades más apartadas sin acceso a televisión o internet tenían las adecuaciones tampoco contadas con las posiciones pedagógicas para los distintos contextos educativos del país además muchos maestros se sintieron sobrecargados muy sobrecargados de trabajo porque dedicaban un tiempo importante a llenado de formatos y reportes para demostrar que estaban trabajando con los estudiantes las familias además no pudieron acompañar el proceso de aprendizaje en casa y aquí entramos varios ¿no? que jugamos varios roles ¿no? como docentes como papás sobre todo en el caso de hogares con alta marginación en donde o los padres y madres no estaban porque tenían que salir a trabajar no pudieron quedarse en casa o porque no contaban con las habilidades y herramientas para acompañar a sus hijos entonces además en este caso preocupan varios grupos ¿no? pero por ejemplo pensando en los niños y niñas que cursan su educación básica superescolares en sus primeros años de primaria pues necesariamente requieren un acompañamiento de un adulto ¿no? todavía no son autogestivos en sus procesos de aprendizaje ¿no? entonces ahí sí el acompañamiento de un adulto pues es vital de aquí voy al segundo y tercer punto es que los junto ¿no? serían las preguntas ¿cuáles son esas condiciones mínimas para que el eventual regreso a clases presencial sea seguro? y dado que existe la posibilidad de que el regreso a clases no pueda hacerse de manera presencial o no del todo ¿qué necesitamos hacer? ¿qué pedagogía es emergente necesitamos desplegar? ¿cuál es la inversión que se necesita en materia de conectividad y acceso a tecnologías? ¿cuándo y cómo ocurriría la capacitación de docentes y estudiantes? en esas sé que ha habido muchos cursos y que varios incluso en la Ibero también hemos estado trabajando para hacer mejor nuestro trabajo a distancia ¿no? pero bueno es un proceso que en serio nos agarró a todos desprevenidos ¿no? entonces necesitamos más maestros ¿no? para la escuela pública ¿cuántos? ¿se puede contratar a más maestros para apoyar el trabajo a distancia y particularmente para dar seguimiento más personalizado a los estudiantes? pues son una carta de son una como una carta a los santos reyes ¿no? parecería que desde ahí tendríamos que estar trabajando pero pues eso tiene costos ¿no? costos económicos fuertes y no estamos pensando todavía en esas soluciones en uno de los grupos locales que hice con estudiantes perdón con profesores de media superior comentaban ¿no? la realidad de varios profesores de media que tienen hasta 10 grupos cada uno con entre 45 y 60 alumnos entonces estaban a cargo de alrededor de 450 alumnos ¿no? ¿cómo trabajar así? o sea de por sí ya vivíamos en una situación de enorme desigualdad ¿no? este y de enorme trabajo y carga para el docente y poca atención a los estudiantes desde ese formato imagínense ¿no? lo que vino a traer la pandemia bueno entonces empezamos por lo presencial es muy importante evitar que haya nuevos contagios o sea sin lugar a dudas lo primero es la vida ¿no? que pongan riesgo o sea los contagios que nos pongan en riesgo a los niños a las niñas a los estudiantes los padres de familia y a los propios maestros ¿no? nos decían algunas maestras necesitamos planteles e instalaciones equipados que tengan acceso a agua para que los niños puedan lavarse las manos necesitamos gel necesitamos niños que bueno pensemos en los niños sobre todo en los niños de preescolar o los primeros años de primaria que se tocan la cara y a sus compañeros todo el tiempo o sea finalmente son niños ¿no? entonces primero que nada tendríamos que establecer estas medidas sanitarias obligatorias que ya se están discutiendo desde la autoridad de las escuelas de higiene tomando quizá los indicadores ejemplos de otros países claro que otros países nos hablan de que tengamos clases de alrededor de 15 estudiantes ¿no? y con sana distancia ¿podemos adaptar esto a la realidad mexicana? son cosas que están discutiéndose pero siguen en el aire y no tienen clara respuesta preocupa sí y mucho que la mayoría de las escuelas del país no están adaptadas por sus mismas condiciones de precariedad para recibir a niños y niñas y jóvenes en esta nueva realidad de necesaria y sana distancia las condiciones de riesgo y posibles contagios son reales ¿no? este quien ya se haya ido ayer de compras a los a los super y centros comerciales está leyendo distinto la realidad ¿no? que los médicos dicen no hemos llegado a planar la curva estamos con 7 mil nuevos contagios al día ¿no? este y con muchísimos muertos entonces no se ve claro que para el 10 de agosto podamos regresar a esa nueva normalidad incluyendo la sana distancia ¿a quién no nos daría miedo mandar a nuestros hijos? o nosotros como profesores trabajar en salones así este incluso con número reducido de niños ¿no? si este es tan tan serio el riesgo de contagiarse ¿no? entonces además de los positivos de higiene agua y gel entre otros tendríamos que ir pensando sí en esta reducción del tamaño de los grupos ¿no? etcétera estamos en un momento urgente para valorar qué es lo que sí se puede hacer es una realidad no tenemos salones suficientes para dar cabida a los niños a nuestra nueva sana distancia entonces sí como dice la CEP hay que dividir los grupos ¿no? etcétera ahora bien el dividir a los grupos implica un trabajo doble para los maestros o una dosificación de contenidos ¿no? podemos dosificar contenidos y planear un trabajo híbrido algunos temas en presencial otros en ejercicios de investigación y reforzamiento de aprendizajes a distancia cada nivel educativo aquí hay algunas ideas evidentemente cada nivel educativo de humanidad plantea retos distintos no podemos hablar en bloque entonces me imagino por mi trabajo como docente universitaria que algunos alumnos de educación superior y sus maestros lo tenemos más sencillo y entre comillas yo estoy en una universidad privada ¿no? donde el trabajo a distancia es más cotidiano que en el resto del país ¿no? sabemos autogestionar nuestros tiempos y trabajar de manera autodidacta bueno ahí vamos ¿no? y ojo no estoy diciendo que sea fácil ¿no? habrá alumnos que también estén en necesidad de trabajar para apoyar a sus familias ¿no? platicando con docentes de la universidad de Colima decían bueno hay diferencias enormes entre el alumno que está becado de licenciatura o de maestría y el que tiene que trabajar y el que tiene computadora y el que no entonces no está no está tan fácil ni siquiera en el nivel de la educación universitaria ¿no? así la normalidad a la que estamos acostumbrados tendrá que cambiar sí o sí y eso impone muchos retos en materia de planeación lo cual implica creatividad pero también apoyos y apoyos para maestros y alumnos ¿no? y en este punto quiero también un poquito porque esta necesidad de apoyos para docentes y alumnos implica también empezar en el internet como un derecho ¿no? o sea no solo el acceso al drenaje al agua potable a la electricidad ya el internet tendría que ser un derecho ¿no? y eso o el contar con tabletas y con dispositivos tecnológicos y claro esto rebasa la política educativa estamos hablando de más allá de la política educativa que tendrían que tener las comunidades en materia de conectividad y demás ¿no? ahora también los docentes necesitan más apoyos para su capacitación en el uso pedagógico de tecnologías ¿no? pero y sobre todo de esto estoy convencida que tanto los docentes como los directores de cada centro educativo son quienes pueden planear con la ayuda y apoyos de la autoridad pero es con la ayuda y apoyos ¿no? las estrategias adecuadas a partir del conocimiento que ellos mismos tienen sobre sus condiciones de sus escuelas su plantilla de personal el número de alumnos para operar un regreso paulatin a clases por ejemplo con entradas y horarios diferenciados aquí es muy importante en todas las entrevistas que realizamos había una enorme molestia de aquí me están tratando como una persona menor de edad que no tengo experiencia y tengo que demostrar que puedo enseñar a distancia entonces yo soy el que tengo de conocimiento la situación de mis alumnos de mis grupos si necesito apoyos hay cosas que rebasan lo educativo o cosas que rebasan lo que la escuela puede hacer lo que yo puedo hacer pero necesito que se confíe en mi trabajo ¿no? y esto fue reiterado entonces estaríamos pensando en esa confianza en la autonomía de los propios maestros ¿no? y en el mejor de los casos estaríamos pensando por ejemplo en menos horas de clases si se va a trabajar con las actuales plantillas de profesores bueno hay que pensar son distintas cosas ¿no? pero en el escenario de no regreso presencial a clases habrá que ver cómo se podrá trabajar con todas y todos los estudiantes ese es el reto o sea hemos estado pensando mucho en el escenario de regresar a clase escalonadamente diferenciadamente y qué pasa si no estamos listos para regresar ¿no? o bueno dependiendo cada comunidad y los semáforos pero es un riesgo serio que hay que pensar ¿no? y voy finalmente al último punto ya casi termino ¿no? ¿qué podemos hacer para lo presencial a la distancia diagnosticar aprendizajes perdidos y trabajar en la eventual nivelación de los alumnos? bueno aquí hay distintas cosas ¿no? seguramente me va a faltar tiempo para hacer propuestas pero sí hablar de que la contingencia tendría tiene y tendrá un efecto en la ampliación de brechas de aprendizaje un estudio de Rafa de Hoyos consultor del Banco Mundial y que ahorita también trabaja en una organización que se llama Saber ¿no? nos dice que la falta bueno no solo él pero él da algunos datos que la falta de clases regulares durante la pandemia impactará fuertemente en el aprendizaje y no solo es ahorita ¿no? es al futuro educativo de niñas y niñas ¿y dónde creen que el impacto será mayor? bueno pues justo en aquellos estudiantes que no cuentan con conexión a internet en sus casas y o cuyos padres no tienen la escolaridad suficiente y o disponibilidad de tiempo para acompañarlos o sea el reporte publicado por Saber da cuenta que están en alto riesgo 10 millones de niñas y niños ¿no? y bueno y esto no nos llama la atención algunos maestros de los que me tocó entrevistar me decían de mis 30 alumnos o 40 alumnos tengo 8 con las que les perdí la pista por completo estos son otros alumnos en riesgo con los que hay que pensar ese trabajo en la en lo híbrido o en la distancia ¿no? y nos impone muchísimos retos ¿no? el tema es que este efecto de pérdida de aprendizajes tendrá impacto ¿no? incluso en las tasas de graduación de secundaria y preparatoria el 40% de los 25 millones estudiantes de educación básica en México están en riesgo alto ¿no? se habla por ejemplo de una desafiliación sobre todo en la educación media superior justamente donde ya teníamos el problema más grave de exerción escolar hay un debate entre la palabra de exerción desafiliación y demás pero que se va a ver recrudecido con el tema de la pandemia porque habrá alumnos que tendrán que no solo por un tema de rezagos sino tendrán que incorporarse al trabajo más fuertemente para apoyar a sus familias entonces los retos que vienen son enormes ¿no? entonces necesitamos ir pensando en políticas compensatorias ¿no? para repetir este impacto negativo entre los más en la población más vulnerable para que no ampliemos las brechas educativas y con ello no apostemos ¿no? a una ampliación de brechas en materia social y económica pues creo que aquí lo dejaría ya me pasé por dos minutos salud no pues muchísimas gracias Arcelia por tu por tu intervención me parece muy pertinente sobre todo esta visión que me encanta que combina siempre de la política pública pero también de lo micro ¿no? que es lo que nos dicen los actores directamente entonces siempre nos refresca mucho ver justo el diálogo de las dos bien ahora pasaremos a una siguiente intervención igual de 15 20 minutitos de parte de la doctora Moreno ella en particular se va a centrar más en la cuestión de las brechas doctora Moreno gracias muchas gracias Luis pues un gusto compartir este espacio esta mañana vemos que que hay 468 participantes conectados de varias partes de la república de distintos niveles educativos muchos maestros maestras directivos entonces de verdad es un gusto poder compartir estos espacios y ojalá podamos escuchar sus preocupaciones y sus experiencias a través de la sección de preguntas y respuestas pues bueno mi intervención va sumamente ligada con lo que acaba de compartir nos Arce yo también estoy sumamente preocupada por el tema de las brechas definitivamente esta pandemia pues visibilizó muchas de las brechas que nosotros teníamos bastante cuidaditas creyendo que la escuela pública era un igualador social y pues ahora nos damos cuenta de que no realmente la situación familiar laboral de muchos de nuestros estudiantes pues siempre siempre fue precaria siempre estuvieron en situaciones de muchísima vulnerabilidad y esto lo único que hace es mostrarnos cómo estaban violentados muchos derechos los derechos a los servicios de salud ahorita más que nunca podemos ver quién pudo acceder y quién no ha podido acceder el acceso a la información fidedigna y aquí podemos darnos cuenta de qué tan buen trabajo hicimos para enseñar a nuestros estudiantes a discriminar la información real de la que no es real y creo que ahí hay mucho trabajo por hacer el derecho al acceso de la tecnología también vemos cómo ha estado pues violentado en muchos sentidos el acceso al acompañamiento educativo que también tiene que ver con toda una trayectoria en donde no hemos empoderado a las familias para que se sientan capaces de estar acompañando el aprendizaje de sus hijos e hijas hemos creído que el aprendizaje se da únicamente en la escuela y que las familias sobre todo si son de escasos recursos en muchos sentidos se sienten deficitarias y creen que todo el poder y el saber está radicando en manos de los docentes y no es así ahora más que nunca nos damos cuenta que las familias son una pieza clave en el aprendizaje de todos los estudiantes entonces realmente el 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 tema de las brechas a mí me preocupa mucho porque si bien yo coincido con que vamos a tener altos niveles de deserción y coincido con estos análisis que se hacen de las pérdidas de aprendizaje a lo largo de la pandemia también creo que hay otra manera de verlo creo que también nos tenemos que vincular con lo que sí sucedió con los aprendizajes que sí sucedieron durante la pandemia y creo que hay muchos entonces mi invitación sería a construir desde lo que sí aprendieron nuestros alumnos en estos meses porque lograron autogestionar sus aprendizajes en muchos sentidos lograron buscar la información que no era suficiente con lo que les logramos acercar lograron autonomía de aprendizaje lograron hacer en muchos sentidos equipos entre los hermanos hermanas compañeritos de escuela se conectaban como podían o por el teléfono pero pasaron cosas pasaron cosas que no estuvieron necesariamente centradas en el docente y la docente entonces me parece que eso nos va a hablar muchísimo de los aprendizajes que sí se dieron y no necesariamente de la forma en la que tradicionalmente medimos esas pérdidas de aprendizaje que es pues únicamente a través de los objetivos planteados en un inicio entonces creo que ahí tenemos que ver la manera de contrarrestar para no caer en visiones deficitarias otra cosa que me preocupa mucho es también los estigmas creo que el tema de las familias que no tienen acceso a las tecnologías las familias que tuvieron algún integrante contagiado de COVID las familias que están en situaciones de mayor vulnerabilidad económica los que perdieron su trabajo etcétera me parece que están en un alto riesgo de ser estigmatizados y discriminados también entonces creo que ahí se nos hace también muy evidente cómo tenemos que romper con este modelo de escuela tradicional y convertirnos en comunidades de aprendizaje comunidades de apoyo mutuo en donde la situación de cada una de las familias sea pieza central para saber cómo vamos diseñando nuestras intervenciones educativas de una manera mucho más localizada y yo coincido con estas maestras que Arce entrevistó yo también he escuchado mucho estos testimonios me parece que desde el sistema educativo se ha infantilizado mucho el papel de los y las docentes y no se ha confiado en ellos y afortunadamente dentro de nuestras políticas educativas tenemos el término de la autonomía curricular ¿no? mal entendida mal implementada pero está y creo que este es el mejor momento para realmente hacer valer la autonomía curricular y la confianza en nuestros y nuestras docentes y en este sentido la autonomía curricular nos permite también echar mano de toda la creatividad disponible yo me pongo a pensar ¿qué pasaría si en lugar de estar preocupados por cumplir nuestro currículum hiciéramos una campaña de lectoescritura increíble en la escuela y que salgan las bibliotecas del rincón y las bibliotecas de la SEP para que los niños y niñas lean simplemente lean y escriban sus narraciones con base en lo que leyeron pero que hagamos realmente como una campaña profunda de alfabetización en ese sentido ¿no? porque estar queriendo enfocarnos en uno, dos, tres aprendizajes que sabemos que en muchos sentidos el aprendizaje se da en el contacto en la reflexión en la discusión cuando estamos realmente en la escuela entonces si ahorita no tenemos esa posibilidad me parece que tendríamos que expandir las formas de enseñar y de aprender para nuestros estudiantes utilizar también en muchos casos y esto ha sido tema de discusión en muchos otros webinars también como la casa se puede convertir en todo un escenario de aprendizaje ¿no? la cocina es una manera de acercarnos a un laboratorio el hacer jardinería es también una manera de aprender ciencias el cuidar de los abuelos es también una forma de estar aprendiendo la ética del cuidado en fin hay una serie de aprendizajes que si no logramos vincular con la experiencia real de nuestros y nuestras estudiantes vamos a perder una riqueza inmensa y creo también que otro de las posibilidades que tenemos es empezar a ver a los padres y madres como aliados ¿no? dejarlos de ver como clientes o como alguien que queremos tener como controlado y sin voz de manera aislada dentro del proceso educativo ¿no? creo que va a ser muy importante darles voz y dar las posibilidades de que como familias podamos organizarnos también para acompañar no solo el aprendizaje de nuestros propios hijos sino probablemente de otros dentro del grupo entonces si nos ven como aliados los docentes creo que el trabajo y la carga va a ser mucho más llevadera y va a ser mucho más significativo y de esa manera también vamos a poder aprovechar todo el capital social cultural lingüístico que tenemos dentro de cada una de las comunidades para poder hacer equipos se me ocurre cuentacuentos una charla del papá que a lo mejor es historiador o una charla de la mamá que a lo mejor es costurera en fin tenemos realmente un capital que está situado como bien dice Arlet Sánchez en el chat y que a partir de ahí es como tendríamos que estar construyendo lo que queremos para el aprendizaje de nuestras y nuestras estudiantes aquí nos deja clarísimo la pandemia que no podemos seguir pensando en un currículum centralizado sino que ahorita justamente tenemos la opción y la posibilidad de construir currículums autónomos que sean relevantes y pertinentes para cada una de nuestras comunidades y bueno esta idea por ejemplo de que por ejemplo los estudiantes que están en zonas rurales y que no tuvieron acceso a la tecnología seguramente van a ser de los más afectados pues yo no estoy tan segura les digo yo creo que probablemente podamos medir los aprendizajes de una manera distinta hay muchas comunidades rurales que se han organizado increíblemente para cerrar los límites de las comunidades para que no entre el COVID si no tienen los sistemas de salud han logrado organizarse para prevención de enfermedades para el cuidado de enfermos de manera comunitaria para hacer cápsulas de radio y poder estar haciendo toda una serie de prevenciones y de mensajes preventivos para estar todos bien informados todo eso es aprendizaje en comunidad no necesariamente el currículum escolar pero si es un aprendizaje en comunidad que el profesor y la profesora tendría que unirse a esos a todos esos esfuerzos de una manera local en ese sentido no es la comunidad la que se integra a los esfuerzos de la escuela sino la escuela a los esfuerzos que está haciendo la comunidad en ese sentido me parece también que en esta idea de las comunidades de aprendizaje que toca formar y fortalecer en el regreso ya sea presencial híbrido virtual yo de verdad los invito a que todas estas experiencias y esfuerzos que han hecho por acercarse a sus alumnos y a sus alumnas las compartan las sistematicen es increíble todo lo que han hecho los profesores que van y les dejan las guías en las papelerías los que sacan copia y los llevan a la plaza o los que se quedan de ver con un papá y con una mamá para que ellos a su vez los repartan en otras casas han hecho muchísimo esfuerzo y creo que eso vale la pena compartirlo y visibilizar que esta única idea del aprende en casa ya sea en línea o a través de la televisión no ha sido suficiente entonces si algo ha funcionado en estos meses ha sido definitivamente por iniciativa y por esfuerzo de nuestros profesores y de nuestras profesoras que han inventado y han sacado ideas hasta por debajo de las piedras y encima de eso han tenido que llenar todas las cuestiones administrativas y todos los controles que están viniendo desde oficinas centrales que no acaban de confiar en que el profesor y la profesora son expertos en lo que hacen y tienen toda la vocación y todo el corazón puesto en el lugar correcto creo que nos toca entonces dentro de estas comunidades priorizar que exista una ética del cuidado yo diría que esa tendría que ser uno de los ejes centrales de este regreso la ética del cuidado que implica desde las cuestiones de salud física hasta las cuestiones emocionales de todo lo que hubo en las familias en cuestiones de violencia también por ejemplo sabemos que la violencia de género aumentó muchísimo en estos meses entonces tenemos que saber qué pasó cómo lo procesaron nuestros estudiantes cómo lo vivieron cómo participaron de todas estas dinámicas que también se dieron en las casas entonces la ética del cuidado implica todo eso implica el conocer cómo aprendieron nuestros estudiantes qué les funcionó cómo lograron gestionar sus tiempos sus materiales sus notas todo eso es una manera de acercarnos a ver las diferentes formas en que nuestros y nuestros estudiantes aprenden y creo que eso también en esta idea del currículum monopolizado no hemos podido hacer queremos cumplir un programa pero no nos enfocamos en ver cuáles son estos procesos individuales todos distintos además para entender realmente cómo aprendieron nuestros estudiantes y por último creo que el otro de los ejes que yo recuperaría es la resiliencia la resiliencia personal familiar y comunitaria creo que si nos conectamos con las comunidades de aprendizaje desde el déficit no la vamos a armar si logramos realmente conectar con lo que sucedió en nuestros barrios en nuestras comunidades en nuestras comunidades escolares nada más a nivel personal cómo logré ser resiliente para salir adelante qué cosas qué recursos tuve qué organizaciones me ayudaron qué amigos qué familiares eso a nivel personal y familiar pero también comunitario hubo quien informar a otros hubo quien no perdió la esperanza y mantuvo a la comunidad escolar informada de alguna forma dándole también certidumbre dentro de toda esta ola de incertidumbre todo eso es resiliencia todo eso fueron una serie de factores de protección que nos ayudaron a ir navegando un sistema incierto y muy turbulento entonces creo que este tema de de enfocarnos en lo que sí sucedió en las riquezas que tenemos y en todas las posibilidades y recursos que tenemos como comunidad educativa es sumamente importante y bueno pues este tema de sacar a la calle bibliotecas del aula yo creo que de verdad es algo que desde el inicio de la pandemia yo lo veía como una una posibilidad y ahorita que tenemos como tantos incertidumbres en cuanto a qué ofrecer y cómo ofrecerlo y las brechas digitales y las brechas tecnológicas de verdad consideremos si logramos apasionar a nuestros estudiantes por la lectura por una lectura profunda de comprensión que logren además expresar lo que entienden lo que sienten por escrito de verdad eso vale más que todas las materias juntas por los siguientes meses y mientras tanto vamos viendo juntos y juntas cómo podemos ir construyendo contenidos que sean relevantes y pertinentes pero de verdad creo que debemos priorizar en estos momentos estas comunidades de aprendizaje desde la autonomía y desde la confianza de que cada profesor y profesora saben lo que están haciendo y conocen las necesidades de sus contextos pues lo dejaría hasta aquí Luis y ahorita le damos otra segunda ronda perfecto muchísimas gracias Luzma como siempre igual tus intervenciones súper aterrizadas me encanta esta idea de lo del currículum de cuestionarnos el currículum la función del currículum y de la educación como tal en este tiempo de contingencia bueno nada más haciendo un paréntesis recordarles a todos que en este momento estamos en lleno total entonces si alguien desafortunadamente se desconecta y trata de volver a integrarse puede tener ahí un poco de dificultad si alguien toma su lugar entonces les pedimos una disculpa de todas formas este video se está videograbando este webinar igual que la vez pasada se lo usaremos llegar y bueno finalmente para esta primera ronda de intervenciones recordándoles que tienen ahí el espacio de preguntas y respuestas para que puedan ustedes compartir cualquier inquietud o alguien que quiera hacer alguna intervención de viva voz nada más con que me lo diga en el chat ahí con mucho gusto lo incluyo para la siguiente ronda pues doy pie justo a una última intervención del doctor López quien va a platicarnos un poco más acerca de este tema de la contingencia pero desde una perspectiva de la inclusión de la inclusión educativa Ale muchas gracias hola que tal muy buenas tardes a todos y a todas gracias gracias Luis y a Arce y a Luzma por los comentarios que han hecho que creo que bueno todos estamos de acuerdo con esos comentarios y creo que son muy importantes yo cuando Luis me pidió hablar sobre el tema y que era como un análisis de lo que habíamos visto en estos webinars lo que hice es ver la lista de estos webinars que habíamos tomado entre todas algo muy importante que me di cuenta es la preocupación que tenemos como docentes de las alumnos y los alumnos o sea indudablemente estamos preocupados por lo que va a pasar cómo lo vamos a hacer es lo que ha mencionado Arce y Luz María yo mi respeto es para todas las profesoras que son mamás porque es un reto enorme lo que están haciendo también seguramente hay papás que son que tienen a sus hijas y hijos y son cargo de ellos también de respeto uno como soltero le sufre pero bueno ustedes de veras que hacen algo que es un reto imaginable entonces cuando veía esa lista veía estos temas de habilidades socioemocionales el impacto irreversible en la educación inteligencia emocional y hablamos mucho de cómo debemos tratar con los estudiantes cómo debemos tratar con las familias también tenemos también todo este proceso administrativo educativo las escuelas están volviendo bastante administrativas de cómo vamos a llevar las cosas que tengamos todo documentado parece que tenemos que hacer tres veces más evidencias de lo que estamos haciendo y eso es realmente algo que nos afecta a nosotros como docentes y desde ese punto quiero partir para hablar sobre la importancia de la inclusión educativa cuando hablamos de la inclusión en primeros siempre pensamos en personas con discapacidad o personas que necesitan una diferencia curricular o que necesitan un tipo de trabajo como antes lo llamábamos educación especial que ahora lo hemos transformado a estas barreras de aprendizaje y de atención y lo que es muy importante porque cuando hablamos de inclusión los pioneros de inclusión educativa Wood and Einscom ellos mencionan que es toda aquella barrera que se presenta a todos los estudiantes y sin duda el COVID-19 es una barrera que se presenta para todos y todas todas y todos tenemos estas barreras y como hemos hablado y como lo ha mencionado Arce y Luz María esas barreras lo primordial es la tecnología es acceso a poder tener un recurso tecnológico o una ayuda que me permite interactuar en el salón de clases si no tengo esta ayuda necesito de una comunidad que tal vez en esta comunidad pueda haber una red y un tejido social que permitan escuelas que se encuentren en diferentes espacios geográficos poder acceder a esos procesos educativos pero también necesito una cultura educativa en donde todo este tejido social las personas que me estén apoyando especial a los infantes niñas y niños y preadolescentes a poder hacer estas actividades de aprendizaje porque muchas veces hablamos muchísimo que hay papás y mamás que tal vez no tienen el conocimiento para poder apoyarles pero también tenemos papás y mamás tutores abuelos y abuelas que posiblemente tengan el conocimiento pero no tienen las estrategias didácticas o no tenemos el tiempo o tenemos cuatro niños en la misma casa y solamente tenemos tres computadoras o en un sinfín de cosas que van acrecentando la problemática y las barreras que vamos presentando desde este punto es muy importante hablar de la diversidad ¿no? la diversidad como parte de la comunidad escolar la diversidad no solamente viene como habíamos hablado de tener una discapacidad también hablamos de una zona geográfica donde nos encontramos también hablamos de un nivel socioeconómico múltiples factores que van incrementando las barreras que nosotros vamos teniendo también hay que tomar en cuenta que es algo que no hablamos pero es la salud mental tanto la salud mental de los docentes está siendo afectada pero creo que hemos logrado nosotras tener una barrera como docentes y decir esto lo hacemos por las niñas y los niños y esto lo hacemos porque queremos seguir con la educación pero la salud mental también afecta a las familias y a los propios niños y niños que se encuentran encerrados y que se encuentran con esta angustia de qué puedo hacer y qué no puedo hacer todos estos factores que son múltiples y que hemos estado hablando y que a veces parece utópico que un docente tenga la habilidad para poder contener todo esto y poder estar trabajando y pensando me gustaría con esta idea lo que me gustaría hacer es que pensáramos la importancia de la inclusión y la diversidad en dar una clase sea como esta sea puede ser de manera virtual puede ser en un nivel comunitario a través de teléfono a través de la televisión es pensar qué le estoy pidiendo a la niña o el niño o a la familia que hagan para poder cubrir un currículum y si es necesario cubrirlo porque no lo necesitamos entonces lo primero que me gustaría mencionar cuatro dimensiones que la UNESCO empezó a trabajar si ustedes tienen oportunidad de ir a la página de la UNESCO ellos tienen un sinfín de material sobre el COVID que han trabajado con otras ONGs muy regionales que eso es muy importante y este documento en particular me pareció muy importante porque lo trabajan con la Cruz Roja ¿no? y lo que ellos hablan es cómo podemos atender los grupos en riesgo de exclusión violencia y discriminación ¿no? cómo podemos atender estas niñas y niños que se encuentran como bien lo decían en su casa pero donde hay una violencia intrafamiliar en donde a la niña o el niño no se le no se le escucha se le regaña se le limita donde la niña y el niño se le pide que haga todas las tareas que se piden que les tomen fotos que las envíen ¿cómo podemos trabajar en esto? y bueno hay cuatro puntos que me parecen interesantes que se manejan y uno es bueno los cuatro son dignidad acceso participación y seguridad el primero de la dignidad es entender que todos nosotros sufrimos o podemos sufrir de violencia discriminación y exclusión ¿cierto? todas las niñas y los niños lo pueden sentir y lo pueden vivir no significa que una persona un niño o un niño que esté en un universo socioeconómico alto sufra menos que un niño o niña que se encuentra en un universo socioeconómico o bajo cada una de estas personas tiene experiencias afectos muy diferentes y en sus propios contextos tiene estas sensibilidades eso es muy importante porque cuando hablamos de dignidad lo que debemos de pensar como docentes es y que yo sé que es una esto va todo lo que voy a decir va a sonar un poco utópico para todas nosotras porque es todavía tengo que hacer esto más yo creo que sí es decir cuando yo pienso en una actividad cuando yo pienso en hacer algo en la actividad en la casa debo de pensar en que no toda la familia o todos los estudiantes pueden hacer lo que yo puedo hacer en mi casa no tienen ese acceso tal vez no tengo un horno de microondas tal vez no tengo una licuadora tal vez ¿qué puedo hacer que pueda tener un acceso? eso nosotros lo llamamos cuando hacemos modificaciones curriculares ¿cierto? en el salón de clases porque lo que estamos haciendo es ¿cómo trasladamos un salón inclusivo a un espacio virtual inclusivo? ese es el reto si antes el reto era inmenso crear una escuela inclusiva con prácticas cultura inclusiva ahora ¿cómo lo hacemos de manera virtual? ¿cómo logramos ser empáticos de manera virtual? es súper difícil pero creo que lo podemos lograr entendiendo que tenemos que romper esta idea del currículum estricto y tradicional que sí lo podemos modificar y que sí hay otras formas de aprender es cuando entra la palabra dignidad es decir ¿debo de prevenir algún estigma o alguna situación que puedas pasar al estudiante y decir profesor es que yo no puedo porque mi mamá no me puede hacer caso porque está trabajando profesor yo no puedo porque mi papá no entiende entonces entender que porque nosotros también a veces le decimos que tu papá o tu mamá te ayude que tu abuelito o tu abuelito te lleve ¿no? entonces buscar esta dignidad dentro de la conciencia colectiva del COVID entender que sí estamos en una situación de emergencia y que no podemos solicitar o pedir a alguien o algo que posiblemente no pueda hacer el segundo punto es el acceso ¿a qué tiene acceso mi grupo de estudiantes? ¿qué les puedo pedir y qué no les puedo pedir? ¿no? eso es muy importante porque el acceso sentir que tienes el acceso a poder hacer esta actividad que tienes el acceso al Zoom que tienes el acceso a una computadora te permite incluir a la persona en el grupo de trabajo al no tener ese acceso ¿no? al no tener ese acceso lo que pasa es que hay una exclusión una exclusión de las actividades una exclusión de la oportunidad y lo que estamos viendo en COVID eso pasa ahora vamos a ser un poco tal vez exagerado pero hay que entender que muchos estudiantes posiblemente se les vaya la luz o no tienen un internet que puedan ellos usar cierto tipo de programas y lo que hay que pensar siempre cuando tenemos esas actividades es ¿qué pasaría si ellos no tienen acceso a esto? ¿qué otra cosa que otra actividad pueden hacer? ¿quién puede hacer y quién no puede hacer ciertas cosas? tal vez no nos vamos a ir muy particulares pero ustedes conocen a sus grupos ¿cierto? conocen su materia muy bien somos expertos en estas materias sabemos cuáles son los puntos súper fuertes de la materia cuáles son las necesidades de aprendizaje de esta materia y podemos transformar y modificar este currículo de una manera bastante asertiva me parece y pertinente para las y los estudiantes y eso es a través del acceso ¿no? siempre pensar en ellos en este acceso la tercera es la participación buscar la participación de todas y todos muchas veces cuando iniciamos Zoom estamos cansados ya es demasiado hay una sobresaturación virtual pero siempre decir el nombre de las estudiantes preguntarles cómo están posiblemente fíjense hay una contradicción posiblemente pedirles que pongan la pantalla para verles pero posiblemente también entender que hay personas que no quieren poner su pantalla porque tal vez no se sienten a gusto porque su cuarto no es tan bonito como el de su mejor amigo o no se sienten a gusto porque no se han podido bañar o no se sienten a gusto porque se sienten tristes y ese día se levantaron llorando entonces es entender que estamos en una situación virtual y que amerita crear otros enlaces de empatía que antes no habíamos considerado ¿cierto? entonces la participación debe existir pero también la participación debe ser autónoma es decir podemos pedirle que escriba un mensaje podemos pedirle que ponga el video podemos pedirle que use su voz hay personas que les gusta escribir y lo ponen en la pantalla es decir tenemos que dar esta participación a todas y a todos porque también eso nos permite a nosotros como docentes romper estos problemas de salud mental que tenemos porque nos faltan estar con las niñas y los niños abrir el salón de clases y escucharles verles brincar y nos enojamos y los sentamos y entonces esa interacción somos docentes porque nos gusta esto incluso los que somos docentes universitarios nos gusta entrar al salón de clases y verles comer verles platicar verles que nos preguntan que no entendieron algo sentarnos con ellos y entablar conversaciones entonces esta idea de la participación es muy importante porque lo que nos permite es crear este lazo de inclusión este lazo de participación de comunidad y de igualdad entre todas es decir en este momento las niñas y los niños sienten que son partícipes de esta comunidad y eso es lo más importante porque también hay que entender que la escuela para muchos y muchas de ellas era una salida a un espacio más libre más autónomo más de decisión en donde los padres de familia no tenían que decidir lo que tienen que decidir y verlos yo no soy padre de familia pero tengo muchos sobrinos y sobrinas y los niños y las niñas como ustedes saben cambian de actitud cuando el papá o la mamá llega a la escuela o sea es otra dimensión entonces crear estos espacios de participación aunque no importa que se pierda la clase y que no aprendieron a hacer esa recesería es mucho más válido y enriquecedor para todas nosotros y el último punto que mencionan y que me parece muy muy importante es la seguridad la seguridad del espacio que la profesora el profesor crea para que una escuela sea inclusiva necesitamos la práctica de la profesor y de profesor en la forma discursiva como se presenta con las estudiantes es increíble y hay investigaciones que nos los comentan como las niñas y los niños se sienten seguros con sus profesores les da una seguridad lo que ellos les dicen cuántas veces nos ha pasado a los que bueno son madres y padres es que la profesora comentó que no mamá tú estás mal no papá el profesor dijo que es una seguridad lo que dice la profesora y el profesor lo que decimos cómo lo decimos los espacios que encontramos cómo los ponemos a trabajar en equipo hay un círculo muy importante de seguridad que les va a permitir a estas niñas y estos niños crear una autoestima ser mucho más confidentes fortalecer enriquecer lo que ellos quieren proponer también en sus casas porque también es importante darles voz ellos también pueden opinar acerca de por qué es importante lavarse las manos por qué es importante cuando llegue algo de súper tal vez limpiarlo por qué es importante entender que no podemos salir ¿no? por qué no puedo ver a mi abuelito o mi abuelita por qué no puedo estar con ellos entonces crear esta seguridad ¿no? darles esta oportunidad de vernos a nosotros seguros es muy muy importante entonces estos cuatro aspectos me gustan mucho porque van muy vinculados con la idea de los valores inclusivos que manejan que se manejan ¿cuáles son estos valores inclusivos? bueno son muchísimos pero los voy a decir de manera muy general es la participación de las niñas y los niños crear una comunidad una comunidad activa que permita crear un diálogo de igualdad horizontal en donde las niñas y los niños pueden decidir esa tarea me gustó mucho profesor ya no queremos hacer esa tarea porque no mejor vemos un video me gustaría compartir algo es darles la oportunidad de que ellas y ellos también pueden aportar a la clase tal vez nosotros estamos seguros que vamos a perder 20 minutos pero ellos y ellas van a estar seguros que pueden compartir con nosotros algo y eso es de suma importancia porque hay algo que le llaman que Bob le llama el espíritu de los valores inclusivos y ese espíritu es alegría es decir crear alegría dentro del entorno escolar es crear amor un lazo de amor significa de confianza de fraternidad de creer esperanza y hay una palabra que él le llama belleza y desde mi punto de vista lo que yo como lo interpreto es entender que todas las actividades que hacemos y todo lo que estamos logrando es bello ¿no? eso de que estás escribiendo mal no lo estás haciendo bien dibujado no es decir todo lo que estás creando es algo importante y es un proceso que va a ir transformándose entonces ese es el espíritu de la inclusividad como lo llama Ask on it both y el de relaciones que va muy de acuerdo también lo que vamos diciendo es crear espacios de no violencia ¿no? es decir respirar entender qué es lo que están diciendo nuestros estudiantes la honestidad también podemos ser honestos y decir hoy me levanté un poco triste me gustaría verlos en el salón de clases me gustaría estar con ustedes me acordé ¿se acuerdan? cuando hicimos esta actividad y salimos al patio es decir darles ese refuerzo de confianza es muy muy importante y el último es el respetar la diversidad la diversidad de cada una y de nuestros estudiantes es muy muy importante ¿cómo la respetamos? escuchándoles entendiéndoles también escuchando a sus familias bueno ya para ir terminando para ir cerrando aquí voy con mi tiempo y creo que ya voy mucho todo esto no es fácil es complejo pero antes de hacer todo esto haya lo que ustedes y nosotros debemos hacer que es nuestro bienestar emocional es primordial que nosotras estemos bien ¿no? es primordial que también hablemos con nuestros directores o administradores o coordinadores y les digamos necesito un tiempo ayúdame a que no te puedo hacer toda esta actividad no te puedo escribir todo el programa curricular es decir necesitamos un bienestar emocional para poder transmitirlo ¿cierto? y también creo que se vale y creo que es algo muy muy importante trabajar en comunidad que eso que eso luego nos falta yo me di cuenta que en el departamento de educación tuvimos una reunión en donde por lo menos 20 minutos nos reímos de cosas tan simples pero fue una forma de sacar esta energía tan densa que teníamos y que nos sirvió para empoderarnos y decir no estoy solo hay un grupo de compañeras y compañeros que está en la misma situación que se siente sola que siente que tal vez lo que estamos haciendo no es dignificante o no estamos dándole todo a las niñas y los niños pero si lo estamos haciendo si estamos cumpliendo un reto increíble y necesitamos ganarnos esta confianza entonces también es muy padre esto porque si antes teníamos alguna ruptura con alguna compañera algún compañero o no estábamos de acuerdo con algo este tipo de momentos de emergencia son buenos para poder entablar estas nuevas relaciones estas nuevas prácticas de comunicación y decir oye creo que si es necesario o sea tanto las niñas como los niños lo necesitan hacer también nosotros como docentes ponernos reírnos un poco de lo que nos está pasando reírnos un poco de que estamos con short tal vez dando la plática o que no nos dio tiempo y nos quedamos dormidos o un sinfín de cosas entonces nada más para terminar quiero agradecer todos los webinars que hemos tenido que se me hicieron súper interesantes que están muy muy conectados y que cuando estén organizando seguramente este verano todo su trabajo para el otoño en agosto piensen en esta idea de ser inclusivos ¿no? en esta idea de comunidad en esta idea de un espíritu de que sí se puede trabajar la confianza la honestidad y una diversidad de valores mucho más importante que un currículum tradicional muchas gracias vale pues muchísimas gracias por tu intervención Manuel muy atinada y muy aterrizada sobre todo por esta cuestión de la inclusión que a veces justo una reflexión que hacían no me acuerdo si la leí en Mejor Edu o en algún académico es que tanto que sale ya que decían que la cuestión de la inclusión es lo último que pensamos en estos tiempos de contingencia y debería ser al revés ¿no? debería ser el punto también como de partida entonces bueno para para comentarles un poquitillo de cómo vamos a hacer ahorita la dinámica recordarles dos cosas estoy compartiendo nuevamente el ¿cómo se llama? la foto del evento mencionarles que si quieren más información acerca de estos webinars que se reanudarán en agosto ahí les comparto en particular mi Twitter para que lo puedan ahí seguir desde ahí vamos a estar compartiendo los nuevos webinars así como de las otras maneras que tradicionalmente lo hacíamos mencionarles también que la doctora Acelia Martínez también nos invita a poder escribir sus experiencias de aprendizaje de enseñanza y de aprendizaje de instancia en el correo del Faro Educativo que es una plataforma que sirve mucho tiene documentos muy interesantes breves muy aterrizados acerca de temas de política educativa del salón de clases entonces también para que ahí la puedan seguir también a Arcelia y al Faro Educativa y mencionarles que igual aquí en el póster viene hasta abajo el ID del webinar del día de mañana junto con el password nos preguntan ah bueno la dirección del página de Faro ahorita la comparten y bueno pues si les parece vamos a pasar algunas de las preguntas e intervenciones la verdad es que tenemos bastantes igual insisto si alguien quiere participar debido a vos nos lo puede comentar va a ser una primera ronda de unas cuatro intervenciones si les parece dice buenos días es recomendable hacer lo que denominan com school y cómo dar contención a nuestros adolescentes ante el impacto de esta modalidad educativa pues requiere de relacionarse con sus amigos con sus compañeros con sus pares una segunda dice cómo se podrán aplicar estas políticas compensatorias me supongo que es Arcelia en momentos de post-covid para el próximo ciclo escolar ¿qué hacer con los docentes que no quieren acceder al uso de la tecnología se rehusan a usar la plataforma y el internet? y había otro que voy a mencionar ahorita rapidísimo vamos a hacer después una segunda ronda que dice en particular un segundo dice disculpen ¿qué podemos hacer cuando a determinado tiempo del trabajo a distancia los problemas de ansiedad estrés conductual y otros dañan el proceso de aprendizaje de los jóvenes que tenemos cuando ya hemos variado de formas didácticas y comenzado a tener o crear brechas de comunicación y entendimiento si les parece doy paso a que cada quien haga una breve intervención unos tres minutitos a lo mucho y ya tengo varias personas que levantaron la mano entonces procederé a darles la palabra a los participantes que ya levantaron la mano es importante por favor que esas personas de una vez si quieren activen su micrófono para que cuando estén ya los pueda ¿cómo se llama? ya puedan participar ¿vale? entonces primera ronda de participación no sé si quieren ir en el mismo orden que habíamos realizado Arcelia luego Luzma y luego Manuel bueno pues espero no tardarme más de tres minutos la verdad es que es un espacio paderísimo compartir con Manolo y con Luzma me encanta porque siempre son muy propositivos y tratan de ver las cosas de una manera más eso más propositiva de pronto yo tengo esta deformación como politóloga de cuestionar al gobierno ¿no? y de pedirle cuentas ¿no? y pedirle cuentas de la política y entonces un poco desde ahí hablo pero es fascinante cuando me acerco a los maestros en este caso con las entrevistas y poder ver pues todo lo que han desplegado ¿no? para trabajar a distancia y justamente desde ahí también quería hablarles y espero haberlo logrado ¿no? me parece ya les dejé ahí todo el tema del paro ojalá nos puedan seguir y hacer aportaciones porque como bien dice Luzma es importantísimo como sistematizar todo lo que sí hicieron ¿no? y cómo podemos aprender y crear estas comunidades de aprendizaje no solo con las familias sino entre escuelas entre docentes de diferentes latitudes ¿no? de las preguntas pues bueno habría que estar pensando en trabajar dejen aquí anoté algunas cosas ¿no? este habría que estar pensando en trabajar con dar un presupuesto ¿no? para la capacitación de los docentes ¿no? más allá de estos formatos en Google y todo lo que se hizo ¿no? que bueno que fue valioso y demás pero es una cosa permanente ¿no? necesitamos presupuestos para dotar de más tecnología y conectividad a las comunidades ¿no? a las propias escuelas para repensar el espacio y hay cosas que son de corto y otras de más largo plazo ¿no? o sea alguien preguntaba por ahí si esto es solo en la contingencia o llegó para quedarse creo que llegó para quedarse ¿no? no sabemos si vamos a enfrentar nuevas pandemias más adelante pero lo que sí sabemos es que esto no va a ser solo de corto plazo entonces necesitamos hacer ajustes importantes ya y justamente se revelaron las grandes desigualdades del sistema entonces tendríamos que estar ¿no? ¿por qué esperar? ¿no? o sea ¿por qué tenemos que trabajar con profesores que tienen 10 grupos y que trabajan pienso en el ejemplo que les di de media superior con entre 45 y 60 alumnos es que eso no es pedagógico en ningún lado la verdad que los docentes están rebasados y ahora como nos decía Manolo nos lleva el tema de el docente tiene que ser multiusos ¿no? porque tiene que trabajar lo emocional lo pedagógico la empatía digo siempre lo han hecho ¿no? pero ahora lo demanda más ¿no? entonces creo que hay que pensar en estas nuevas cosas ¿no? dicen ¿qué podemos hacer con la ansiedad el estrés? bueno yo lo manejo como un día a la vez ¿no? pero sin ninguna guarda dudas varios de los profesores que entrevisté es sí tenemos que incluir toda esta parte incluso que nos compartió Manolo de los 20 minutos para hacer la la descarga ¿no? yo con mis alumnas también nunca era directo a los contenidos vamos a ver cómo están cómo se sienten ¿no? porque a partir de eso podemos construir juntos ¿no? entonces creo que si nos falta mucho trabajo en lo socioemocional a todos a todos los maestros de todos los niveles ¿no? y tendremos que tener que ser una educación mucho más integral ¿no? este habrá docentes que les cuesta mucho trabajo el uso de las tecnologías por unas brechas de edad ¿no? este y entonces bueno tendremos que tener paciencia pero sí tendremos que transitar sobre todo en muchos casos habrá que transitar hacia las nuevas tecnologías ¿no? dice alguien preguntaba también unas preguntas que recupero similitudes entre la particular y la privada y diferencias bueno sin lugar a dudas en las personas que me tocó entrevistar los maestros y maestras nos señalaban aquellos que trabajan en escuelas particulares les fue menos difícil el tránsito evidentemente hacia lo virtual porque ya tenían cierta experiencia y trabajo en plataformas ¿no? en la escuela pública justamente por las enormes desigualdades en ingresos y demás pues ni las familias ni las escuelas tienen este acceso en muchos casos a las plataformas entonces fue más fácil pero ojo nos viene un momento bien complicado es algo que no mencioné en mi intervención y ya casi acabo también va a haber cierre de escuelas particulares ¿no? los papás no van a poder pagar las colegiaturas porque ha habido una enorme explosión del desempleo ¿no? y de la reducción de salarios y de todo entonces las escuelas públicas van a tener que absorber a una importante no sabemos todavía cómo va a quedar pero una parte importante la matrícula de la escuela privada entonces esto le pone aún más tensión al sistema ¿no? con el número de alumnos por aula y demás hay varias cosas la verdad es que tengo un chorro de notas y justo a partir de que iba escuchando a mis colegas pero nos pidió Luis tres minutos entonces me ciño a los tres minutos creo que ya me pasé la agradezco Arcelia Luzma sí pues bueno también recuperé algunas de las preguntas que había en el chat general Luis hay una pregunta de la maestra Lourdes que dice que si existe algún instrumento de resiliencia para para medir este tipo de cosas afortunadamente el día de mañana van a estar los especialistas en estas cuestiones de instrumentos y estará la doctora Ximena Chau y el doctor Luis Medina que seguramente podrán darles de manera concreta los avances en estos instrumentos que ellos ya están construyendo mi recomendación también desde desde un punto de vista de trabajo con las escuelas y con los profesores les recomiendo profundamente el libro de Manabuzato se los ponemos por ahí en el chat que se llama El Desafío de la Escuela está publicado por el Fondo de Cultura Económica y por el Colegio de México también lo pueden encontrar en las dos versiones y este señor es un japonés que hizo una observación de la implementación de la reforma educativa en Japón desde un punto de vista muy distinto desde un punto de vista de los estudiantes cómo aprenden los estudiantes entonces hicieron una serie de grupos en donde los profesores observan y videograban cómo estudian o cómo resuelven ciertos problemas los estudiantes y luego los reflexionan en colectivo para hacer un montón de anotaciones y formas de cómo implementar de una forma diferente la siguiente intervención pedagógica en términos de género en términos de etnicidad en términos de los materiales educativos que se les brindaron entonces mi recomendación además de querer medir resiliencia y todas estas cuestiones que son sumamente importantes para darnos un panorama general también es buscar estrategias que nos permitan ver directamente qué es lo que está pasando cómo resuelve un estudiante un problema de matemáticas y se van a dar cuenta cómo es distinto a una este a otro estudiante por completo entonces a lo mejor a uno le sirvió un video pero al otro le sirvió material concreto o a otro le sirvió una asesoría individual en fin o a otro un problema de la vida real hay muchas maneras de que los alumnos y las alumnas lleguen a adquirir ese aprendizaje y el chiste es observarlo de manera directa por otro lado creo que la cuestión de la resistencia que decía otra maestra de algunos docentes al uso de la tecnología es sumamente normal nos ha pasado siempre en cualquier cambio educativo desafortunadamente la iglesia y el sistema educativo siempre son como que los más difíciles de cambiar y de que se adapten a las demandas actuales entonces pues es como esta abuelita que de pronto la tenemos que apoyar a que camine despacito y con paciencia pero hay que apoyar entonces creo que aquí nuevamente las comunidades de apoyo y de aprendizaje son las que sirven muchas veces es por inseguridad por sentir que pues ya nos sobrepasa la tecnología y cuando se sienten acompañados estos maestros o maestras con algún par que diga a ver no te preocupes picale aquí que en nuestro caso por ejemplo es el doctor Medina que Luis ya no puedo abrir este PDF no lo puedo convertir y siempre hay un colega que nos ayuda a desatorar el tema por su juventud por su conocimiento a las tecnologías y el chiste es que haya esa confianza en que nadie es juzgado porque no supo abrir el PDF o porque no supo utilizar la plataforma sino que se hace un vínculo realmente de confianza y de apoyo mutuo entre todos la maestra Angélica también decía bueno es que nosotros ponemos este a hacer nuestros cambios pero luego las autoridades educativas nos frenan ¿no? ahí ¿qué hacemos? pues yo coincido con Catherine Walsh con esta pedagoga de colonial que está en Ecuador que les recomiendo mucho su su conferencia que dio ahora en la cuarentena la encuentran en YouTube y ella dice que hay que encontrar las grietas en el sistema en cualquier sistema hay pequeños espacios en donde nosotros podemos construir esperanza y buscar la manera y ahí pues yo sí soy gran partidaria de la justa rebeldía y de que hay muchos profesores y profesoras que logran pues manejar el sistema navegar el sistema y al final de cuentas poner a los estudiantes en el centro ese es el objetivo eso es lo que toca y el sistema podemos manejarlo podemos llenar las cifras podemos llenar los reportes podemos este no pero lo importante es la justa rebeldía que sea realmente relevante en nuestro esfuerzo educativo en donde nos desempeñamos Luzma si me apoyas en el chat poniendo el nombre de Manatú sí vale gracias sí adelante sí bueno siguiendo con lo que dice Arce y Luzma nada más quería decirle Arce yo creo que lo que tú haces es muy muy necesario porque Luzma y yo somos como muy romper esquemas hacer cosas diferentes buscar esta grieta pero a veces está el sistema y alguien tiene que decirle al sistema muy muy sistemáticamente eso se lo estás haciendo mal entonces es una colaboración muy padre porque trabajamos en conjunto nosotros estamos con esta voz y tú nos ayudas como a llevarlo a la sed y decir a ver hay que hacer esto y eso es súper importante porque va muy de acuerdo con lo que decía Luzma y que también yo estaba leyendo y que comentaban pero qué pasa cuando la sed nos dice esto o otros dicen qué pasa cuando no nos dejan hacer esto y bueno yo iba con la misma idea de Luzma hay que navegar el sistema creo que como docentes en México en particular entendemos y sabemos que hay que navegar el sistema por el momento que tenemos que hacer ciertas cosas que también muchas familias nos los piden porque ellos también pues entienden o ven que la única forma que aprenda a la niña o el niño es haciendo estas 500 páginas entonces es navegar el sistema educativo pero al mismo tiempo como decía Luzma encontré esta grieta ¿no? y como lo mencionan aquí bueno ya se me fue el mensaje pero lo mencionaba creo que María Mercedes es hay que buscar maneras lúdicas relajantes actividades que les permitan a mí me gusta mucho esta actividad que Luzma hace que es escribir que las estudiantes escriban ¿no? escriban un diario permitirles que lo lean que escriban ahí están aprendiendo muchísimas cosas hay mucho aprendizaje pero también entendemos que tienen que hacer ciertas actividades que les solicite el libro ¿no? el libro de texto que necesitamos hacer en ciertas evaluaciones entonces creo que es buscar un equilibrio y también ese equilibrio también debe ser por supuesto que es para los estudiantes pero creo que es un equilibrio para ustedes como docentes nosotros sabemos cuál es nuestro límite y sabemos cuál es nuestra fortaleza si mi fortaleza no es hacer un juego lúdico si yo no es mi fortaleza puedo buscar otras herramientas que me permitan acercarme a las y los estudiantes ¿cierto? o preguntarle a mis compañeros que sé que sí tienen estas herramientas ¿no? y viceversa tal vez yo también necesito volver al texto y qué actividades están haciendo estas comunidades de aprendizaje son bien importantes en los docentes es decir quién está haciendo qué en la escuela ¿no? o sea si mi escuela por ejemplo yo soy de Veracruz si mi escuela está en Coatzacoalco si yo estoy ahí en mi escuela ¿qué es lo que tengo a mi alrededor en la comunidad? ¿qué es lo que otras profesoras y profesores están haciendo en mi comunidad? y a través de ese aprendizaje yo también puedo buscar otras formas y hay un equilibrio personal y es ahí creo donde podemos tener es un equilibrio de salud mental ¿no? no me voy a poner a hacer algo donde yo me tenso donde yo no puedo hacerlo conozco mis límites conozco hasta dónde puedo llegar y también ¿qué quiero hacer? a mí me preocupa mucho también la sobresaturación de cursos que los profesores están tomando ¿no? esta preocupación de que no sé suficiente y por lo tanto tengo que tomar todos estos cursos para poder aprender a trabajar virtualmente creo que también es un proceso que vamos a vivir todas nosotros que creo que también como decía Arce esto ya cambió y va a pasar para siempre de esta manera entonces es un proceso de aprendizaje que también nosotros cuando le decimos a las niñas o a los niños no te preocupes lo vas a aprender lo vas a lograr así los tenemos que decir a nosotros no te preocupes Manuel lo vas a lograr la próxima semana se va a abrir el documento la próxima semana voy a usar esa cosa electrónica hoy no pude no pasa nada ¿no? también tenemos que tratarnos de esta manera es un proceso de aprendizaje que es paulatino y que no va a suceder de un día para otro creo que esa es como una conciencia que me gustaría dejar perfecto muchísimas gracias pues si les parece voy a dar paso a que algunas personas hablen de viva voz solo algunas recomendaciones a los que levantaron la mano lo voy a hacer completamente aleatorio no los conozco entonces vamos a tratar de que participen unos cuatro si quieren ahorita ver si nos da tiempo muy importante para la participación ahorita que les abre el micrófono dos cosas uno que se puedan por favor ustedes presentar y segundo en la manera posible igual que la intervención sea entre más sintética y mejor ¿no? o sea uno o dos minutitos se los agradeceremos para poder permitir que todos participen entonces voy a iniciar primero con Alan Sandoval a quien voy a permitirle hablar entonces Alan si gustas desactivar tu tu micrófono y adelante hola buenos días mi nombre perdón por usar la computadora de mi hijo la mía no funcionó desde el inicio entonces por eso es que entré a través de esta cuenta pero bueno soy Graciela Arismendi González soy investigadora en la FESA Catlán de la UNAM de hecho supe sobre estos webinars a través de la doctora María del Carmen Videgaray bueno en general primero que nada muchísimas gracias por esta sesión Manuel Luz Luis y Arce ha sido un tema que en verdad ha abordado lo que estamos viviendo una problemática que no tan solo ha afectado el sector de la salud sino también entre otros al sector educativo ustedes han mencionado muchos de los problemas que es esto ahora sí multifactorial en tanto en el aspecto educativo el aspecto económico el aspecto de la salud lo emocional lo afectivo son muchas variables las que tenemos que considerar para poder encontrar una solución que sea la más adecuada ahora sí para manejar la situación bueno yo lo que quiero sugerir y que espero que sea de alguna ayuda es considerar estrategias en las cuales podamos trabajar de manera colaborativa no tan solo los docentes que ya tenemos un cierto nivel de experiencia en el campo laboral de esta labor sino que tal vez podríamos integrar grupos ustedes saben que existe lo que es el denominado servicio social el servicio social que tal vez se generara un tipo de grupo a nivel nacional de tutores disponibles en línea que tuvieran ciertas características obviamente se tendría que hacer un entrenamiento para este tipo de tutores que estuvieran con cierto perfil pero al mismo tiempo necesitamos que tengan esta capacitación porque el ser un tutor es algo que no es tan sencillo también entonces esa es una sugerencia considerar a este sector de gente que tiene conocimiento obviamente no es un pedagogo como tal o un docente como tal pero tiene conocimientos un poco más avanzados que podrían ayudar sobre todo a las comunidades que tienen un nivel de educación que es un poco más digamos débil en cuanto a comparación de sus hijos o de sus futuras familias la otra sugerencia que me gustaría compartir es que los temas que se están abordando así como el webinar que estamos en el día de hoy hubiera una página o un lugar donde estuvieran también disponibles porque muchos como ustedes lo dijeron esta sesión está restringida a 500 participantes muchísimos pudieron haberse quedado fuera y quisieron haber estado presentes sé que va a estar disponible en algún momento en algún sitio pero por cuánto tiempo o sea esto tenemos que tenerlo durante todo este tiempo disponible porque si queremos ayudar a nuestro país a nuestra gente a nuestros niños nuestros jóvenes no hay que limitarlo o sea tenemos que dejarlo abierto obviamente ustedes tendrán que buscar sus medidas de seguridad para que el uso de la información no se vaya a hacer ahora sí de mal uso también y la otra ya para terminar porque sé que solo son dos minutos también el sector sabemos que existen por ejemplo en el caso de mi familia tenemos los abuelos alguien de ustedes ya lo mencionó hay abuelos que son docentes en el caso específico de mi hijo mi hijo tuvo problemas con lo que es la cuestión de matemáticas y química afortunadamente contamos con esta familia que tiene un poco de conocimiento y que digo bueno ellos pudieron acceder a través de la tecnología pero este este grupo de personas que va a estar también porque son un grupo de personas vulnerables que van a estar en casa obviamente muchos no saben manejar la tecnología con confianza y demás pero a lo mejor también podríamos considerar a este tipo de profesores que ya son abuelos y que están ahorita en periodo de que ya son pensionados digámoslo así ¿no? entonces a mí me parece que es algo muy bueno obviamente también se tendría que restringir a cierto número de tutorados para este grupo de abuelitos que tienen ese conocimiento y que está ahí y que ellos a lo mejor se van a estar aburriendo en casa o tal vez nada más viendo televisión cuando pueden optimizar este tiempo entonces esa es otra otra sugerencia que les quiero compartir y finalmente también hacer lo que alguien ya mencionó por ahí hacer grupos de conocimiento o de personas que tengan conocimientos afines y necesidades similares esto lo hacíamos durante mis estudios de posgrado hacíamos grupos que teníamos necesidades por ejemplo lo que es la cuestión académica de escritura académica entonces juntábamos a los que teníamos la necesidad de cómo desarrollar el tema de investigación o cómo escribir la sección de resultados entonces nos uníamos por temas dialogábamos lo que hacíamos y cómo resolvíamos la situación y al mismo tiempo aprendíamos de los demás en nuestro grupo es lo que hacemos también aquí con los webinars los grupos del breakdown los grupos que se forman como ahorita los veo ustedes que son cuatro entonces todo este tipo de estrategias a mí me parece que podríamos implementarlas obviamente hay muchas implicaciones que hay que que hay que considerar pero creo que si seguimos trabajando en equipo y de manera colaborativa podemos encontrar la solución para sacar este ahora sí valga la la expresión el barco adelante y mucho éxito en su proyecto muchas gracias vamos a darle la palabra a alguien más a marilena gonzález cota y a otra persona les recuerdo intentar ser igual concisos para darle chance a que más personas puedan participar muchísimas gracias a ver debe estar por aquí marilena gonzález a ver si no mientras le doy acceso a aurora contreras aurora si gusta aurora o marilena quien quiera de las dos a ver vamos a ponerlos en concurso ahora vamos a poner también al profe fernando a ver quien de los tres habilita primero su micrófono vale adelante profe primero que nada pues un saludo desde la ciudad de Mazatrán Sinaloa la verdad genial la plática la charla podemos decir que con amigos o gente valiosa y que de verdad estoy como decimos por acá con los pelos parados de lo rico que ha sido esto a la maestra Celia genial su participación y la maestra Luís María mis respetos bueno hemos llevado durante este periodo por decirlo de una manera muchas complicaciones muchas brechas se han creado podemos decir que hemos tenido demasiadas necesidades y que vamos a tener demasiadas necesidades correspondiente al proceso educativo a las a las didácticas que vamos a llevar a todo el proceso nuevo porque es un proceso nuevo aunque tengamos una experiencia en las tecnologías para todos es un proceso nuevo y se nos ha complicado mucho por tres cuestiones uno no aperturarnos los maestros con o sin experiencia a lo nuevo al conocimiento de la gente que pueda aportar nos seguimos cerrando las necesidades porque esa es una necesidad para los estudiantes y de los maestros y aquí incluimos a un tercer elemento que son los padres de familia que completamente cambiaron el panorama que ya son maestros díganme que no mis respetos con las mamás que están en casa trabajo y a los niños y cuando son dos o tres mis respetos durante este periodo hemos aplicado estrategias hemos aplicado recursos hemos aplicado miles de cuestiones para crear un mejor conocimiento hemos tenido el problema y la dificultad de no conocer no echar a perder pero porque no nos arriesgamos tenemos un nuevo proceso que para los muchachos es muy complicado si durante tres meses se les complicó y terminaron mordiéndose jalándose el pelo cacheteándose corriendo de esquina a esquina y lo digo por experiencia porque además de ser maestro de seis grupos soy tutor y aquí hay un dilema para mí que lo he dialogado con compañeros y ustedes podrán decir ¿qué tanto estamos en una línea los docentes en no brincar el aspecto de tener alumnos con conflictos de aprendizajes problemas de conductas problemas socioemocionales problemas familiares y hasta dónde nos delimitamos nosotros como docentes para no brincar esa línea e involucrarnos desgraciadamente yo no sé porque estoy en el dilema por lo nuevo que viene porque va a seguir igual de pesado para los muchachos yo cambié estrategias cambié técnicas cada clase era diferente porque era la necesidad del estado de ánimo del alumno del papá porque el papá es el soporte de nosotros yo hice algo que muchos me dijeron está mal otros me dijeron está bien yo como tutor si me ha dado a una mamá a las cinco de la tarde mi hijo se está mordiendo por fin no lo controlo agarraba medidas de protección y me iba a la casa y mi alumno a tratar de calmarlo un alumno que se me estaba rasguñando se dañó mis papás que tuvieron problemas del problema de COVID tener de la ventanita a apoyarlo alumnos que no estaban aprendiendo matemáticas tener que aprender yo matemáticas cuando a veces no es tu coco pero tienes que sacrificarte o aprender la pregunta sería ¿qué tanto podemos y debemos de hacer nosotros los docentes en el ámbito educativo qué tanto es beneficioso cambiar las estrategias y las didácticas y las técnicas con qué tanta frecuencia la debemos de cambiar y dos qué tanto como docente debo de permitir involucrar mi conocimiento tanto pedagógico como mi conocimiento psicológico porque debamos entender que ni como docentes ni como padres de familia estamos preparados para ello y aquí qué libro me pueden recomendar aparte porque de verdad eran las 3 de la mañana y yo seguía revisando porque mi compromiso como docente era revisar al chavo y a la chava que estaba pendiente de entregas con problemas de internet problemas de no tecnología problemas en fines pero mi preocupación era un grupo de 35 yo tenía 14 pendientes de la mañana buenos días tú puedes en mediodía cómo vamos y en la tarde cómo acabamos y si tuviste el problema de que una de mis alumnas se me arrancaba el cabello otra se me mordía otra se me rasgaba otra caminaba de padre en padre y me decían es que tú no te debes de meter tanto y yo tengo una palabra que me pueden regañar las maestras y decía es que son mis hijos aquí ahora sí cambié mi panorama de ser maestro de aula a un maestro desde las 8 de la mañana a 3 de la mañana entonces las dos preguntas a ustedes serían ¿qué tan bueno es cambiar las técnicas y las estrategias en constancia o de limitar y qué tanto me debo o no involucrar y a qué grado en lo emocional y como guía o tutor de ellos y de verdad muchas gracias estoy emocionadísimo y lo puedo decir abiertamente todo lo de una que pueda entrar lo estoy haciendo para aprender porque tengo un reto nuevo tengo chicos nuevos y tengo más necesidad porque lo estoy viviendo porque si es cierto que existe el COVID si es cierto que tengo la necesidad como maestro me falta tanto tecnologías como pedagogía y es cierto que entre todos podemos hacer un equipo y como recomendación que a mí y a nuestro colegio acá nos dio mucho resultado es hacer el equipo hacer equipo con papá con nosotros los maestros y los niños y equilibrar eso equilibrar o tratar de equilibrar pero ustedes a ver a qué nos pueden orientar vale muchísimas gracias este si les parece una última igual súper rápido y ya cerramos vale para tampoco abusar del tiempo de todos los presentes les recuerdo que el día de mañana tenemos el cierre de los webinars igual como con la segunda parte de este evento a ver si no sé quién puse a Mario Lugo hola buenas tardes Mario Lugo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares agradecer mucho estos espacios que de forma coordinada hemos implementado con la Universidad de Veroamericana un gusto poder sumar esfuerzos para enfrentar estos grandes retos que tenemos como sociedad en concreto mi pregunta es partimos del hecho de que tenemos un modelo educativo pensado para implementarse en un modelo presencial en ese sentido que de por sí ya era un modelo educativo con una sobrecarga pues bastante demandada ya por todos los docentes ¿cómo enfrentar el reto de tener este modelo educativo planteado para hacerse de forma presencial pero ahora ajustado a un modelo virtual que supone pues una modificación en la pedagogía en las formas de evaluación en las formas de acompañamiento ¿cómo generar este proceso para poder ir adaptándonos poco a poco? porque no es solo estar frente a pantalla como ya se han mencionado mucho en los webinars sino que generar este proceso educativo de forma virtual gracias vale pues si quieren hacemos la ronda ok y hacemos el cierre también de la participación de este webinar Arce si gustas si bueno muy interesantes tanto las preguntas que están en la página estoy atenta al chat al chat del Zoom al question and answer sección y a lo que se ha dicho ¿no? creo que tenemos insisto más preguntas que respuestas por el momento pero creo comienzo quizá con la última que decía Mario Mario Lugo ¿no? este tenemos mucho que aprender entre nosotros como profesores como investigadores ¿no? y mucho que compartir o sea este espacio de los webinars es fantástico ya puso Luis el sitio donde se va a compartir todo entonces se están compartiendo todos los webinars y también ofrezco colocarlos en la página del faro para tenerlo como un recurso ahí creo que podemos aprender así ¿no? o sea de pronto la idea de que de arriba abajo de que todo nos lo va a resolver el gobierno pues no es cierto ¿no? creo que el gobierno tiene que responder con conectividad con dotación de mejor infraestructura con muchas modificaciones que definitivamente se tienen que tomar en la esfera alta de la toma de decisiones ¿no? pero hay otras cosas que es con lo cotidiano con lo que lidiamos en lo cotidiano y con lo que los maestros hicieron maravillas ¿no? dadas las circunstancias la premura lo complicado ¿no? y eso necesitamos compartirlo necesitamos comunicarnos más e irlo construyendo no hay recetas yo desconfíen de esas recetas de arriba abajo rápidas ¿no? este es un proceso ustedes son profesores la mayoría de las personas que están conectadas hoy profesoras profesores pues es un proceso de ir construyendo ¿no? mejor la mejor pedagogía y haciendo los recursos día a día ¿no? seguramente los profesores que llevan más tiempo en este campo de batalla han adaptado y han hecho cosas mejores ¿no? en muchos sentidos que quienes empiezan ¿no? pero es parte de la experiencia así es la vida ¿no? entonces hay que ir compartiendo creo que hay que habilitar estos espacios de ahora y para adelante ¿no? o sea no volvernos a quedar nuestros laureles pensando que esto que hay que resolverlo ya y después no vamos a volver a ninguna normalidad anterior ¿no? tendremos que reinventarnos este de pronto también había una algunas participaciones sobre ¿por qué antes decía ¿por qué por qué es tan difícil para los profesores de primaria y preescolar que se niegan a tener esta comunicación virtual con los padres de familia yo he encontrado cosas distintas ¿no? sí hay y lo decía Luz María hace ratito ¿no? si ha habido un tema de desconfianza de dimensiones aparte entre la escuela y la familia ¿a quién le toca lo educativo? hoy estamos ciertos que es un compromiso conjunto ¿no? y que tendríamos que trabajarlo de los dos lados ahora bien el papá no necesariamente está habilitado para enseñar las matemáticas ¿no? también hay que ver la escolaridad de los padres hasta dónde pueden ellos no solo en términos de tiempo sino en términos de habilidades y conocimientos ¿no? curriculares pero lo que podemos hacer algunos papás es acompañar ¿no? y dialogar mucho más con los maestros ya ven en el preescolar siempre nos piden que cuando mis hijos estaban chiquititos ¿no? hay que leerles ¿no? aunque y la investigación educativa da cuenta que si uno le lee a los hijos desde muy temprana edad aunque ellos todavía no lean ¿no? y aunque el papá no tenga las mayores calorizaciones pero se sienta y se involucra eso va a tener a largo plazo va a redituar ¿no? en su capacidad y sus ganas por aprender por tocar un libro etcétera entonces tenemos que involucrarnos sí o sí más y esto tiempo de pandemia lo demostró existo hay muchos retos este le decía el profesor de Mazatlán ¿no? este que que si tendríamos que involucrarnos en lo socioemocional pues sí ¿no? digo hay límites por supuesto ¿no? ahora hay mucho cuidado de no tocar a los alumnos y me parece perfecto pero sí podemos trabajar en lo emocional espero que la doctora Ximena nos dé muchas pistas mañana la Ibero está haciendo un trabajo fantástico en todo el tema socioemocional síganlo entonces bueno creo que lo que tenemos hoy es un espacio más de compartir ¿no? aquí no venimos a darles las netas estamos compartiendo reflexiones y los invitamos ¿no? a que sigamos esta comunidad esta gran comunidad de aprendizaje de trabajo en los próximos meses y de aquí para el real ¿no? creo que con eso cerraría agradecerles a todas las personas que se conectaron ha sido un espacio padrísimo leerlos y estar ¿no? estar aquí muchas gracias Luzma sí pues respondiéndole al profesor Fernando pues la verdad admirable ¿no? todo lo que ha tenido que hacer para entender y ver cómo están pasando sus estudiantes todas estas situaciones yo la verdad creo que ¿cómo no involucrarnos? o sea no hay manera humanamente posible en que podamos pues mantenernos distantes o apáticos de esto o sea yo creo que como docentes siempre ponemos el corazón en lo que hacemos y nos importa nos importan mucho nuestros estudiantes si bien sabemos que en la educación no se trata de solucionarles los problemas porque sabemos que eso imposibilita y le quita agencia a los individuos si acompañamos y nos dejamos conmover y lloramos con ellos y nos reímos con ellos y yo creo que ese tema de poner el amor en el centro yo creo que es un tema que tenemos que recuperar y más ahorita y no tenerle miedo a hablarlo así ¿no? si volvemos a leer a nuestros grandes pedagogos latinoamericanos como Pablo Freire pues está el amor el diálogo y la esperanza en el centro de los procesos educativos entonces no hay ningún tipo de reparo yo no tendría ningún tipo de reparo en las clases que estuve dando en línea tanto a mis estudiantes del doctorado en estudios críticos de género como a los de la maestría en investigación educativa era imposible no empezar por una catarsis ¿no? ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿cómo está la familia? ¿cómo va el ánimo? había días en que de plano llorábamos todas y todos había días en que teníamos que levantarnos el ánimo unos a otros es imposible imposible conectar otra forma de aprender con el estado socioemocional y yo creo que eso es parte de crear estas comunidades y de igual forma con los colegas ¿no? imposible comenzar una reunión y hacer como que nada pasa y como que la productividad es lo más importante cuando no no conectas y preguntas oye ¿estás bien de salud? ¿estás durmiendo? ¿cómo te sientes? ¿no? creo que es imposible no tomarlo de esa manera y lo que decía Mario Lugo que también me parece sumamente importante cómo hacemos esta adaptación del modelo educativo y cómo lo vamos adaptando a un modelo en línea mi reflexión mi reflexión Mario en torno a eso es que nos hace falta priorizar el aprendizaje nos hace falta realmente pensar en objetivos alcanzables y sobre todo que nos permitan hacer como una transversalización de esos conocimientos o sea creo que ahorita nos estamos enfrentando a la compartimentalización ¿no? del conocimiento y por eso se hacen currículums tan grandes y tan vastos y a veces como tan poco operacionalizables de alguna forma y esta es una gran oportunidad pensando por ejemplo en contenidos de primaria ¿no? en cómo vinculo matemáticas con historia y con geografía y cómo hago un proyecto que sea relevante y que junte todo eso y creo que algo bien importante es comunicarles tanto a los estudiantes como a las familias a dónde queremos llegar cuál es el aprendizaje que queremos lograr al final del ciclo o en el primer mes o en los primeros cinco semanas si logramos hacer eso vamos a crear una comunidad que sabe por dónde camina no es una información escondida que nada más tiene el docente y que por arte de magia va a aparecer en la evaluación final o en el examen o en el trabajo final de evaluación sino que sabemos como comunidad qué es lo que queremos aprender ah es la conquista de México hacia dónde vamos vale ok entonces tengo que tener idea de quiénes son los actores cuáles son los procesos cuáles son las fuentes en donde nos vamos a estar metiendo etcétera pero creo que sí nos ha hecho falta informar a toda la comunidad hacia dónde queremos llegar pues por ahí irían mis reflexiones muchas veces muchísimas gracias finalizamos sí bueno creo que va en el mismo camino de Arce y Luzma que es yo sí creo que lo comentaron aquí en el chat Sandra si no me equivoco que hay que creer en el docente o sea hay que apostarle al docente el docente nosotros somos los que tenemos el conocimiento tanto de nuestros estudiantes como de la escuela y de nosotros mismos hay que creer también que somos agentes del cambio o sea creernos ese papel somos y tenemos las habilidades para poder decidir cuándo parar cuándo seguir qué hacer y no hacer o sea confiar en nosotros navegando este sistema educativo que tenemos en particular creo que también esta agencia se va a lograr en comunidad o sea creo que es muy importante que esta agencia se logra entablando comunicación con otros agentes es decir con otras profesoras y profesores y contándonos estas historias que nos van a ayudar muchísimo como lo menciona el profesor Fernando para algunos casos en particular los profesores que trabajan en el CAM o en USAER es un reto mucho mucho más amplio el trabajo que estamos haciendo mi recomendación en este caso si trabajan en el CAM o en el USAER trabajan en ambientes inclusivos o diversos o diferenciados la idea es poder apoyar a esos estudiantes y a esas familias porque es imposible no hacerlo estamos conectados pero también es necesario hacer una autorreflexión y decir qué puedo hacer y hasta dónde puedo llegar porque también somos conscientes de que queremos crear autonomía en estos y autogestión en estas familias con estos estudiantes entonces una recomendación es por supuesto es imposible no despegarse recibimos llamadas o whatsapps en la noche y que estamos contestando pero lo que podemos hacer una recomendación sería crear estas herramientas que sean autogestivas es decir por ejemplo algún podcast que yo pueda grabar para que el alumno escuche mi voz sabemos que hay estudiantes que cuando escuchan la voz de los profesores se tranquilizan tal vez poder grabar un cuento y dárselos para que lo lo tengan los estudiantes hay que entender que tal vez si la persona no tiene acceso posiblemente una fotografía o un dibujo que haya hecho en la clase presencial son elementos o herramientas que pueden ayudar en ciertas circunstancias con algunas o algunas estudiantes que necesiten este o que necesiten este apego emocional que tengan en casos muy particulares pero mi recomendación siempre es yo cuando trabajo esta parte de atención a la diversidad siempre les digo a los educadores no somos psicólogos no podemos dar una atención de diagnóstico eso es muy importante también reconocer porque si lo hacemos también puede afectar nuestras nuestras formas nuestra forma de actuar como dice Luzma acompañamos somos acompañantes podemos escuchar podemos estar ahí podemos hacer sugerencia pero también entender que hay otros agentes sociales hay psicólogos hay trabajadores sociales hay dependencias que son expertas y expertos en estos temas que pueden ayudar mucho más que nosotros a veces también siento que como docentes pensamos que podemos resolverlo todo y tenemos esta idea fantástica también tenemos nuestras limitaciones y por eso existen otros agentes sociales que nos pueden ayudar para concluir es creer en el docente creer en nosotros como agentes del cambio crear comunidad no solamente con mis estudiantes y la familia sino con otros docentes no tener miedo a decir la verdad y ser honestos hoy no pude ir a la clase tenía mucho miedo por qué y cómo te podemos ayudar vale pues muchísimas gracias de verdad los tres han sido intervenciones súper pertinentes les agradecemos de verdad a todos los participantes el día de hoy y pues bueno justo algo que se ha mencionado de manera reiterada en el día de hoy ha sido comunidad y me parece que esta idea de comunidad es algo que hemos ido construyendo poco a poco a lo largo de estos webinars a quien se nos incorpora por primera vez en estos webinars llevamos ya si no mal van la cuenta unos siete webinars diferentes y siempre hemos tenido la oportunidad que de parte de la Confederación Nacional de Escolas Particulares como de la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Educación siempre están llenos entonces seguirlos invitando a los mismos el día de mañana tenemos nuestro webinar de cierre de esta primera etapa de webinars de la educación ante la contingencia y los invitamos a seguirnos y a continuar con estos esfuerzos de crear justo comunidad que es la idea y reiniciamos justo en agosto para quienes no puedan acompañarnos el día de mañana igual este webinar va a estar grabado lo vamos a publicar en la página de siempre igual si lo quieren les vuelvo a compartir ahí el twitter para que puedan obtener el webinar y también lo vamos a publicar obviamente ya que nos ofrece la doctora Martínez el espacio lo pasamos también al faro ¿vale? muchísimas gracias a todos y nos vemos el día de mañana gracias a gracias a Estelia gracias a Luzma gracias a Nadol hasta luego un gusto hasta luego nos vemos en la próxima chao gracias por la invitación muchos saludos gracias cuídense por favor gracias gracias